¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos sean todos de nuevo a mi segundo programa de mi nuevo canal de YouTube, Tanibra Gourmet. Y les habla por aquí la chef, Samira Azzar. Le doy de verdad la cordial bienvenida por estar aquí presente. Hoy en especial, esta receta va para la abuela Ramona. Sí, señor, desde allá de La Guayra, donde se encuentra una receta típica venezolana, especialmente para ti, mi vieja. Te quiero mucho. Y bueno, sin te la adicionar hoy, mi suegro, que cumple cuatro años, que de donde ustedes saben que te quiero muchísimo. Salud, pues, a mi padre, mi cielo, hijo de Diosito, que era él. Estamos aquí. Muchas gracias por el cafecito. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? La receta de hoy es súper sencilla y económica. Vamos a hacer una receta venezolana. Un ponqué o una torta de focote. Sí, señor. Bueno, señores, ¿qué lleva esta receta? Cuatro mazorcas o doscientos sesenta gramos o taza y media de granos. Piense. Preferiblemente un maíz tierno. Cuatro huevos. Ciento ochenta gramos de azúcar. Sesenta gramos de margarina. Media taza de leche. Una taza de harina de maíz. Por acá, opcional, en este caso, vamos a agregarle coco, ¿sí? Para hacer algo diferente. Muy bien. Entonces, comencemos con el procedimiento. Esto es rapidito y facilito, ¿sí? Comencemos a licuar los huevos con el azúcar. Vamos a tratar de cremar, ¿sí? Vamos a tratar de cremar, pero un momento. Vamos. Muy bien. Vamos a licuar. Por un momento. Un minuto, ¿ok? Muy bien. Listo. Ahora vamos a agregar los granos, ¿sí? Vamos a licuarlo con la margarina y con su media taza de leche. Otro minuto más, ¿sí? Vamos con la magia de los minutos. Muy bien. Ahora, sin dejar la licuadora encendida, vamos a ir agregándole la harina de maíz, ¿sí? Listo. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a buscar un envase más grande. Muy bien. Entonces, bueno, las dos presentaciones. Presentación comercial, presentación de casa. Presentación comercial, presentación de casa. Vamos a hacer en dos presentaciones, ¿sí? Vamos a agregar la mezcla. Vamos entonces a terminar de agregar esta mezcla para no perder nada. Fíjense que nos quedó bastante, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a llevar al horno a 180 grados por aproximadamente 45 minutos. Sí, dependiendo de su horno. Fíjense en lo que voy a agregar. ¿Cómo voy a hacer yo con el coco? Yo el coco se lo voy a agregar por encima. Estamos listos entonces. Vamos a llevarlo al horno. Recuerden que el horno ya está precalentado, ¿sí? Y más o menos aproximadamente ustedes conocen su horno, ¿no? Pero, eh... Están pendientes porque a pesar de que están en líquida, pues, supongo que son un poco líquidos. ¡Maravilloso! ¡Por ti, Ramonita! Esta torta de Jogoto. Muy bien. Ya ha transcurrido el tiempo. Vamos a ver cómo vilaron mis pizarros. ¿Está bien con los pizarros? ¿Qué? Muy bien. Vamos a ver cómo vilaron. Yo creo que no lo voy a monetizar. Creo que nos vamos a comer toda la familia Flores Azra. Sí, señor. Porque Ibrahim está pendiente de esa torta. Ajá. Miren cómo quedó esta delicia torta de Jogoto. Con coco. Miren esta belleza. Bueno, entonces, las dos presentaciones que le hice. Para comer en casa. Para monetizar también. Porque puedo cortar porciones que ya vamos a cortar. Y la presentación que siempre tiene Tanibra Gourmet. Recuérdese. Envases para actos para colocar alimentos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a introducir en el pack. Me acabas de llamar un delivery de unos good cakes de Jogoto con coco. Muy bien. Sale nueve por aquí. Muy bien. Listo para su entrega. Entonces, miren, fíjense. Bueno, me faltó uno. Porque el cliente sabe que ese uno que faltó me lo comí. Pero no vayan a decirles nada. No se va a enterrar por aquí. Muy bien. Entonces, cerramos nuestra presentación lista a entregar. Muy bien. Ahora, bueno, qué tal si probamos esta delicia. Bueno, hemos llegado al final. Espero que haya quedado con tu gracia. Aquella persona que solicitó hacer una torta de Jogoto. Bueno, no se olviden de suscribirse por mi canal de YouTube, Tanibra Gourmet. Muy bien. Importante ir a Instagram para que tomes una fotito. Si hiciste un postre como este en el día de hoy o monetizas, envíalo a Instagram. Arroba Tanibra Gourmet. Ok. Toma una fotito y súbela a ver cómo está. Bueno, vamos a ver qué sorpresas tenemos para la semana que viene. Un mini chef. Vamos a ver si es divina. Un mini chef muy cerquito a mí que le encanta la cocina también. En un caballerito espectacular. Adivinen mandando por YouTube o por Instagram el nombre de ese mini chef que tenemos como invitado para la semana que viene. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por esos me gustas. Gracias por los comentarios. De verdad, agradecida de corazón por todo esto. Bye. Se despide de ustedes. La chef Samira Srate, Tanibra Gourmet. Besitos. Gracias. 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 Gracias.